Voy a cumplir 50 años y me he considerado toda mi vida una mujer trabajadora que siempre he luchado por lo que he querido, por mis sueños. Ella con su amor, con su resiliencia nos ha enseñado y sobre todo con su ejemplo que las heridas sanan, que se puede salir adelante con honestidad, con berraquera y sobre todo amando y queriendo lo que uno hace. A mi negocio le coloqué el nombre Surtitiendas La Sabana desde que empecé en el proyecto. Comienzo este negocio debido a que todo va bien, pero a veces la vida te pone cosas en el camino que tú no esperas. Tenía mi hogar, de pronto un momento u otro se acaba, me quedo con un niño de 5 años y un embarazo de 3 meses. Cuando me pasa eso yo digo, Dios mío, ¿qué me pongo a hacer? Yo empecé visitando clientes, me armé un catálogo con recortes de revista, de periódico, de cosas que yo podía vender. Fui al centro, coticé precios y salí a vender. Visitaba autoservicios, clientes muy buenos que hoy en día todavía están muchos de ellos conmigo, pues me han visto, como dicen, envejecer. He tratado de surgir, de salir, de conseguir lo que me propongo. Cómo definir a mi mamá es la mujer maravilla. Soy Elizabeth López, si yo creo que puedo, puedo.